Bueno, hola chicos, chicas, colegas. Vamos a empezar una partida nueva a un juego. Lo tenéis en pantalla. Xenoblade 2, Xenoblade Chronicle 2, Torna de Golden Country. Es un DLC. Bueno, un DLC no, es una expansión de Xenoblade Chronicle 2. La jugué en su momento, me encantó. De hecho, me encanta toda la saga. He jugado todos los juegos, me queda este. Así que me lo pillé. Ya me salió en 2017, hace ya 3, casi 4 años. Y vamos a empezar una partida, ¿vale? Yo ya la había empezado por mi cuenta. A ver. Subtítulos, sí. Vamos a subir el volumen, ¿no? A ver si así se escucha mejor. Vale. Y bueno, vamos a empezar. A ver. ¿Es necesario haber jugado a Xenoblade Chronicle 2 para jugar al Torna? No. ¿Vale? Porque esto es una precuela. Pero obviamente es muy recomendable jugarlo porque habrá datos que se te escapen. Y vamos a dar a partida nueva, ¿vale? Elige el nivel de dificultad. Lo voy a poner en fácil. Porque ya viene Xenoblade 2 que hubo algunos enfrentamientos que se me trabaron muchísimo y no quiero eso. Y nada, vamos a ver qué tal es. Espero que os guste. Es un juego RPG. En el año 3564, el 107 de Indaline Praetor, Rodales, ha enviado una expedición armada contra el país de Sia. Su capital, Amranta, cayó en la noche y cayó debajo de las llaves, junto con el resto de los titanos. La destrucción de Sia ha enfocado a todas las naciones de todo el resto. De hecho, el acto fue atribuido a una alianza militares lanzada por Indal y al poder de Mór Ardain. De hecho, fue el trabajo de una blade. El Aegis. Un hombre conocido como Malos. Decidido a ser la palabra de los arquitectos. De hecho, la palabra de Mór Ardain. De hecho, no la hora ni la misma sabía. De hecho, el suerte de suerte se demostraría a ser contada con nosotros en los días a continuación. ¿Estás tan alegre de morir? Entonces, me permiten ayudar. ¡Gracias! 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 ¡No es solo la bolca de Ferres! ¡A pesar de que los Bolufos se acercaron en ello! ¡Lora, tú puedes sentirlo eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es escoza como... Muy bien. Bueno, aquí no se explica ya el menú. Vale, entiendo que a estas alturas nadie sepáis lo que está pasando, porque el lore es muy amplio de este juego. Pero nada, hice para fijar un blanco, acércate a un rival, pulsa R, después desenfundo un arma con A y cuando un personaje ha desenfundado atacará automáticamente. La barra de arte se rellenará a medida que aciertes con ataques automáticos y cuando está llena puedes usar el arte. Este equipo se compone de un piloto y sus blades. Todos comparten el mismo nivel, experiencia, vida y características. Vale, ahí está pegando buenos puños. Y ahora vamos a usar el arte, ¿vale? También es posible cancelar artes especiales tras desbloquear ciertos talentos de afinidad. Ese ha sido el golpe. Como veis, al ser el primer combate, pues está chupadísimo. Durante la batalla los esquipos se dividen en dos líneas, vanguardia y retaguardia. El personaje de apoyo es el atacante, el de retaguardia a su apoyo, bla, 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 dispondrá de control total. ¡Hola, hombre López! Llegué tan rápido que ando atorado en el tráfico con esta nevada remala. No me digas que estás en el coche viéndolo. A ver si te vas a meter en un problema. No vayas a tener un accidente de tráfico por mi culpa. Bueno, y esto para el reposicionamiento, bla, 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 bla. Ahora nos ponemos aquí al masca. Este juego, el del pelo blanco, o sea, este juego, este personaje del pelo blanco, Jin, era malo en el Xenoblade 2. Que pasa miles de años después que este, ¿vale? Los especiales, tal, cooperación entre miembros. Vale, y es con el A. Y eso es cuando se llene. Como ahora. Próximas noticias. Conductor andaba viendo a su youtuber favorito en vivo y extendencia. Hostia, me darías mucha fama. López, ¿no te interesaría estrellarte un poco? Me podrías hacer viral, piénsalo. Vale, llegar hasta el nivel 4. Vale. Y vamos a ver lo que pasa. La música mola, ¿eh? Es así como muy animada. Empty moment. Bueno, vamos a ver lo que pasa. De lo que pasa. ¿De lo que pasa? Este estilo de lucha. Este estilo de lucha. Es magnifica nuestra fuerza, claro. Pero nos deja abiertos. Cuando la espada está en mi mano, estás dejando de defensa. ¿Qué? No te mantienes a mi seguro? ¿Eh? Bueno, vamos a ver el enlace. ¿Qué tienen estos dos personajes? ¿Me da a mí? Ah, sí. Bueno, no nos lo cuentan. En Xenoblade 2 sí lo cuentan. Y me imagino que aquí lo volverán a contar, ¿no? Bueno, brújula. El número que hay sobre cada icono indica la distancia. Mira, fíjate en la información meteorológica. No me puedo fijar porque está mi cara encima, pero bueno. El minimapa me ayudará. El minimapa me va a cambiar. Por último, y como ya sabrá, habrá deducido el objetivo actual, muestra los planes inmediatos de Lora y los demás. La verdad es que me molesto, chicos. Me molesto. Me molesto. En el siguiente momento me voy a colocar aquí. Aunque aquí me voy a molestar para la barra de vida, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Se han añadido nuevos consejos. Muy bien. En el menú podremos consultarlos, que va a ser que no. Y ya está. El lugar donde te encuentras ahora mismo, el Bosque de las Áreas, es una de las zonas especiales conocidas como marcadores. Vale, bueno. Esto de los marcadores de las zonas secretas y tal, son para hacer viajes rápidos. Vale. Conforme baja... Conforme... Conforme... Cambiamos de personaje, las artes se nos... Suben de... Se nos recuperan para poder usarlas. Sí, hemos subido de nivel, por lo que veo. No sé cuántos personajes llegaremos a manejar aquí. Vale, muerto, matado. Muerto, matado. ¡Morra, matado. Me escriten. Yo esperaba que todos los escuchan eso. ¡Lora, dejemos que con todo este, ¡yectamos deiminar! ¡Terminando esto! Muy bien, venga, pues me da a mí que dentro de poquito vamos a ver otra escena nueva. Estamos yendo por todo el centro y quizá por aquí haya objetos o algo. Oh, una zona destruida. Ah, creo que ese ya... Sí, ya sé quién es este. Este también aparecía en el 2. ¿Qué pasó? ¿Estás solo? Parece que eres el único sobreviviente. Estas patróns no parecen como el malice de antiguo. Debería haber sido los humanos. Lootando y pillando mientras el mundo se apaga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le habrá pasado? Eso es, no me acordaba de su nombre, Mikhail Mikhail, exactamente, Asterix Que ese personaje se podía manejar en el 2 Podías llegar a manejarlo Pero te lo tenías primero que pasar una vez Y luego rejugártelo Para poder conseguir manejarle Me parecía una cerdada tremenda Que te hicieran eso Podrías tenerlo como piloto Sí, sí, se podía conseguir Pero en la segunda vuelta En la primera, en el game normal que va, tío Vamos, yo lo intenté por todas las formas Y en todas las guías que busqué ponían Que tenías que empezar una partida plus Para poder desbloquearlo O sea, a lo mejor las guías están mal Ya había alguna forma de conseguirlo Pero yo apuesta iba donde en teoría estaba Y nunca lo conseguía Nunca estaba, vamos Que era ahí en la base del árbol del mundo Creo recordar Puedes conseguir a todos los enemigos como blades Sí, pero Mikhail en vez de un blade Era un piloto Era el único personaje que podías conseguir como piloto ¿Qué fue eso que dijiste, Baldrick? ¿Qué fue eso que se ha ocurrido? La historia del Torna es más triste Me imagino, si es que ya sabemos cómo acaba todo Más o menos, o sea, en términos generales Te lo explican en la historia del 2 Sobre todo lo que es la relación de Jim y su piloto Me imagino que será como acabará este juego Con el fin de su relación El arquitecto seguramente estará contento Eminencia, ¿crees que puede ser controlado? Si no, no lo haré Voy a dejarlo a él tomar el culo Me hablo Hablo Gracias por su reporte, Magister Baldrick Puedes regresar a sus tareas Bueno, ahora mismo en estos compases de la historia Me entero de poco Bueno, este parece un buen lugar para acampar Oh, Dios mío De acuerdo, yo me encargo de preparar la comida Eres el mejor, Jim ¿Qué tienes en mente? Haré algo con los ingredientes que encontremos por aquí Joder, como me estoy fastidiando yo todo el rato con la camarita Vamos a ponernos aquí Podría preparar cierta receta con truchas tornesas Cebollas diabólicas y agriocates Es decir, unas tortillas de trucha ¿Os apetece tortilla de trucha? Hostia, no he comido jamás una tortilla de pescado Suena delicioso, se me está haciendo la boca agua y todo ¿A ti no, Mikhail? ¿Seguro que tienes hambre? Un poco, supongo Perfecto, pues sala Vamos a buscar los ingredientes, ¿vale? Cuanto antes lo hagamos, antes llenaremos la tripa Deberíamos encontrar las tres cosas sin problema No creo que haga falta ir muy lejos Por cierto, Asterix Este juego ¿Cuánto dura? Tiene muchas misiones secundarias y demás para extenderte Me ha cambiado la formación del grupo Vale Como veo ahí a Mikhail, digo, lo mismo puedo seleccionarlo Pero parece que no ¿Y cuánto dura? ¿Cuántas horas calculas? Estás viendo, es un punto de recolección Puedes recoleccionarlos Esparcido está Bla, 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 bla Más verduritas Aquí para conseguir pescadito Quería, coño, quiero pegar a este y no puedo Por cierto ¿Qué tal se escucha mi voz respecto al sonido del juego? Hay algo que se escucha muy alto, muy bajo Ya tenemos los ingredientes, el fuego está encendido, todo listo Jin, ¿te importa empezar a preparar la cena? En absoluto ¿El Blade se ocupa de cocinar? ¿Te supone un problema? Mejor que lo haga Jin Yo soy tan negada que probablemente me cortaría una mano pelando las verduras Pero no lo hago yo todo Lora tiene otros talentos como fabricar amuletos A mí la artesanía se me da fatal Eso es, Jin y yo nos entendemos de maravilla Siempre nos las arreglamos para suplir las carencias del otro Lo suyo es compartir las tareas Nada de hacer distinción por ser piloto Blade Bueno, me pongo manos a la obra con las tortillas de trucha No tardaré demasiado Crear y charlar Anda, mira que guay Estos son implementaciones nuevas respecto al Xenoblade 2 Lora, acerca de ese combate de antes Los hemos estado fantásticos, ¿a que sí? Me parece que te has excedido ¿Qué? ¿En serio? ¿Y yo qué pensaba que me ibas a felicitar? Solo estoy intentando aprovechar todo tu poder, Jin Ya lo sabes Y yo aprecio la intención Pero no quiero que te pongas en peligro Ya llevamos juntos mucho tiempo, Jin Cuando toqué tu cristal primordial Y quedamos unidos para siempre No era más que una niña Sí Es un vínculo muy estrecho Más que los lazos de sangre, diría yo Es por eso que Que quiero ayudarte, ¿sabes? Verte crecer Y hacerte ver que puedes contar conmigo Ahora vez con tus palabras, Lora Pero tú eres una piloto Y yo soy un Blade Lo natural es que sean los Blade Quienes protejan a sus pilotos en combate Sobre todo Porque mientras el cristal primordial Permanezca intacto Nos tenemos que preocupar por las heridas Mientras que yo, en cambio, soy meramente humana ¿Es eso lo que quieres decir? Cuando muere un piloto Sus Blade regresan a su cristal primordial ¿Por eso quieres que tenga más cuidado, no? Exacto Ya te entiendo Bien, no me gustaría que en mitad de un combate Te distrajeras con preocupaciones Prometo no excederme Y si la cosa pinta mal La dejaré en tus manos Eso me alegraría mucho, gracias Cuento contigo, ¿eh? Sabes que nunca te decepcionaría Podemos seguir charlando Me imagino que ahora será con Mikhail o no Oye, Jim, ¿te encargas tú de cocinar? Claro Con lo que hemos reunido Creo que da para unas tortillas de trucha Más que decentes Perfecto Con tal de que no tardes demasiado Tranquila, no me llevará mucho Ah, pues ya está Bueno, pues creemos Crea objetos de alforja Útiles durante los combates Fabricante de amuletos Bueno, no puedo fabricar nada de nada Porque tengo cero de todo Bueno, tortilla de trucha Está listo Está listo ¿Qué tristeza? Esa ciudad, quiero decir El papá Joven Así le digo yo La verdad me dio tristeza a su muerte Igual que Malos La verdad es que la historia de Malos En Xenoblade 2 Pues no te No te la explican muy bien ¿No? Realmente Creo yo Al menos no te la explican De forma que tú Sientas empatía por él La vida les fue cruel No te digo yo que no Que Asterix ¿Qué tal se me escucha a mí ya el juego? No te lo he escuchado Una le mataron a su madre Bien, vale, perfecto ¿A quién le mataron a la madre? ¿A Malos? ¿Puede ser? Es que no lo recuerdo, tío Ese detalle no lo recuerdo bien Estaba para chuparse los dedos No hay nada mejor Que levantarse por la mañana Y disfrutar de los platos de Jin Te lo digo yo Lo has devorado todo en un instante ¿Eh? ¿Quieres repetir? Relájate, Mikael Pese a lo seco que parece Jin no muerde Aunque no lo creas Se preocupa mucho por ti ¿Que parezco seco? Mira, si necesitas cualquier cosa Pide por esa boquita, ¿vale? No, estoy bien, en serio Como quieras Oye, ya sé que Jin Da algo de miedo Pero en el fondo es muy amable Con el tiempo Llevaréis bien Ya verás Partiremos en cuanto termine De recogerlo todo La aldea de Feltay Donde nos espera Hace No puede quedar ya muy lejos ¿Verdad? Ahorita te digo Es que ya avance Ahorita te digo Es que ya avance Pero tú este juego Te lo has pasado, ¿no? ¿Asterix? Todavía falta un buen trecho Pero solo hay que seguir recto Desde aquí No tiene pérdida Vale Ok Que cada vez que encontremos Un sitio de este Lo usemos Básicamente Es lo que ha puesto Aquí es donde hemos estado Exactamente Venía esto A explorar un momento La verdad es que En el Xenoblade No paraba de recoger objetos Y ni Vamos Ni me paraba A fijarme A leer El que había recogido Ok Tú ya te pasaste Es el modo normal El modo normal ¿De qué asterix? Este objeto Tiene pinta Ser especial Fragmento Tablilla azul Objeto importante El modo historia Pero yo me lo he pasado El del Xenoblade 2 Este No me lo he pasado Es la primera vez Bueno No es la primera vez Que lo juego Ya lo puse en su momento Pero lo puse un ratito Para ver el principio Todo esto que estoy haciendo Ahora es la primera vez Que lo hago Logro Constitución A ver Gas tapeas Pero no tengo Ahora mismo O si tengo Bueno Ah, perdón Eso te trataba De decir Bueno, pues eso Pues ya vas Entendido Y por aquí Me puedo colocar algo Vale Cama feo Me funcionan Me funcionan Mal Los joysticks Como odio Los joy-con De la switch Que mal Me funcionan De verdad Bueno Malos fue culpa De su piloto Y sus deseos Al fin y al cabo Era Él era Una herramienta Porque quería matar a todos Culpa de su piloto Pues sí Pues eso sería Y ya se le quedó Como Como ese objetivo Para siempre ¿No? Vale Ya lo tengo todo equipado No, un cofre Un cofre Un cofre del tesoro Y los hay de todo tipo Vale Sí, algunos Para abrirlos Necesitamos habilidades Propias Quería pelearme Contra ese Pero no está No me puedo pelear Tío Y acá Animalito más simpático No lo podemos quedar Que veía la humanidad Como una enfermedad Es que el pasado De su piloto Más bien El que sale Como sacerdote Es el piloto De malos Su madre Tío Me está Fastidiando Un montón Como ves No es posible Cruzar el puente Si tus blades Cuentan con las competencias Adecuadas Quizás puedas Sortear el obstáculo Sin mayor problema Echa un vistazo Al árbol marchito Y observa Como Jin Se vale de su competencia Para arreglar el asunto Vale Pues ahora mismo Lo hago Es que creo que no me funciona La R Por eso no me señala Los enemigos Vamos a hacernos Nuestro propio puente Si podemos bajar aquí Pues bajamos un momento Y recogemos cositas Me acuerdo cuando una lagartija Me mató como 20 veces No me digas Y eso como pudo ser Tío Como te pudo matar Una lagartija 20 veces Y me quería vengar Y siempre me mataba Hostia Tendría que tener Muchos niveles A lagartija Mira Jin Como ha saltado al vacío Ya ves Eso A nivel 43 Muy bien En ocasiones Al fijar tu objetivo En un enemigo Verás que su icono Es diferente al de otros A estos enemigos Se les llaman Monstruos únicos Como su nombre indica Son bastante especiales Qué malos recuerdos Recuerdos de Vietnam Comprobarás que resultan Mucho más duros De roer Que los rivales normales Hasta los mejores pilotos De Alres Tienen problemas Para lidiar con ellos Así que derrotar a uno Puede granjearte Fama y reconocimiento Por todas partes Pero ten en cuenta Que el desafío No será precisamente fácil Tendrás que prepararte A conciencia Para el enfrentamiento Si quieres sobrevivir En caso de que Logres acabar Con el monstruo Único Verás que aparece Una lápida En el lugar donde cayó Dicen que si te acercas Y pulsas A Vendrá del más allá Es verdad Puedo jugar un poco Realmente Si es que andamos Con el tiempo Muy pillado Todo el mundo Muy bien A ver que más tenemos Por ahí Mira por allá Hay un cofre Este juego Solo lo ubico Por el peleador De Smash Pues si exactamente Hay un personaje Que es del Xenoblade Chronicles 1 Y esta es una expansión Del 2 Pero bueno Pero pertenece A la saga No También sale en el 2 Pero aparte Como un DLC Sí, es verdad Que no he conseguido Me ha dado rabia No he conseguido Sacarlo No hay un cofre Porque tú sabes que en el DLC Los personajes del 1 Están en Como una especie De arena De lucha Y puedes sacarlo Si consigues unos puntos O consigues superar Unas misiones Y tal Pues no he conseguido Hacerlo No me lo es fácil Pero tampoco Me arrepiento Mira ya hay otro cofre Vamos a por ese cofre Quizá tengamos que ir Por aquí arriba Y por allí Por allí Seguro que encontramos Una zona oculta Hombre Ya te digo Ya te digo Uf Nivel 10 Uf Nivel 10 Hola Sansa No sé si ya has dicho Tu opinión del Cyberpunk Pero quiero saberla Pues es que no lo he jugado Le he visto Y tiene No hay respuesta Vaya por Dios La ambientación Del Cyberpunk Es brutal Me encanta Ahora Es una vergüenza El estado En el que lo han sacado No han querido No han querido esperar No han querido retrasarlo más Porque ya se había retrasado Otro pez de estos Se me va el personaje solo Porque el joystick Se me queda como pulsado Pues este le está costando más Vencerle De hecho Me está sacando ventaja Yo lo compré en Cyberpunk Para Xbox Y realmente lo que jugué De la historia Estaba buena Pero todo el resto Estaba horrible Sobre todo los gráficos Y para qué ¿Para qué Xbox Te lo has pillado? Para Para la La Xbox One Hola ¿Qué tal? Juan Tío Dice Hola Últimamente Me estoy hasta arriba Pero que sepas que te apoyo Yo siempre saen Espero que vaya todo bien Muchas gracias tío ¿Qué tal las navidades? ¿Cómo va todo? Además de estar hasta arriba Pues como lo hayas jugado En la Xbox One S Ya pues Pues sería una cagada Que te cagas Si para la Xbox One Es que eso es muy duro tío Igual Para la S Espero que no Vamos a ver Que aquí tenemos Muchos enemigos Y a lo tonto Pues me dan Pal pelo Bueno La aguilita Ya va a estar muerta Ya está Ya no hay aguila Lo bueno Es que pude sacar El reembolso Ah Te lo han devuelto Sé que andaban Devolviendo Dinero Y todo eso Ah mira Se estaban comiendo A este pobre animalito Qué sádicos Vale Parece que era por aquí Por donde tenía que ir Pero 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 Me voy a meter por ahí Si fue para la Series S Buah chaval Qué cagada Porque no me esperé Para comprarme la Series X La Navidad es todo lo bien Que puede ir Ya sabes Con la distancia y todo Ya ya te digo Vaya No tiene concentración Es un desconcentrado mental Yo el Ciberpunkis Me lo he pirateado Por la liada Que había Pues casi que mejor Y si luego ves que te funciona bien Pues ya si eso A lo mejor te lo compras I feel my power Surging A ver Buff pues no sé Yo no sé De dónde sacar La concentración Será con otro blade Porque con este Con este no tengo concentración El juego Es verdad Que no es la bastada Que dijeron Pero es buen juego A ver Yo como digo La ambientación Es muy Muy buena Pero básicamente Es lo único Que te ofrece el juego Bueno Y una buena historia Y tal Si es que el problema Es la cagada De que está roto De que está roto No puede jugar Un juego roto Yo he visto cada bug Que son lamentables Me acordé Con las devoluciones La gente quería su dinero Y aparte de tener el juego Si Hubo gente así Hubo gente indignada Porque decía Ah Que me devolvéis el dinero Pero tengo que devolver Yo también el juego Hay super indignados Hombre no Si te parece Mira yo Vi a un amigo mío Jugar Al juego Y lo jugó 10 minutos Y te juro Que en los 10 minutos Fueron Continuamente bugs Pero continuamente Los 10 minutos Continuos Y uno de los bugs Eh Y él jugándolo En un ordenador De la NASA En un ordenador Que era un pepino tremendo Y uno de los bugs Se la había Joder Tremendo El que sí que me he comprado Es el Yakuza ¿Cuál? López ¿Cuál te has pillado? Digo López Juan ¿El Like a Dragon O el Yakuza 0? ¿Cuál? Yo al 0 Le he empezado a jugar Ahora mismo Ya sabía que por aquí Había un cofre El Like a Dragon Si tiene pinta Ser un juegazo La que llega al Game Pass Bueno algún día La pobreza Tuma Cráter Tuma Cráter Hombre Ah bueno En el Like a Dragon Es que es una especie De RPG Juan Pero los otros Yakuza Si que te puedes mover Por el escenario Nos va a tocar Enfrentarnos a este Ese cráter Es porque el Sain Se ha caído al suelo Y ha dejado marca de su puña Ya ves tío Suele pasar Te diría que no Pero te estaría mintiendo Yo por la pelea interna Que tengo Es cual juego Me compro Con mi Reembolso del Ciberpunk Toma Derribado Bueno va a ser muy fácil Estaba yo Un poco asustado Estoy entre el Assassin Y el Wattdodge No sabría decirte cual Los dos tienen pinta De ser buenos juegos Vaya no me ha dado tiempo A hacer el especial De cuatro Y que está ahí El Malos En Laika Dragon En el Game Pass Pues es posible Pero dentro de unos cuantos meses ¿Qué es eso? Ah mira quien es El Game Pass es la hostia El Game Pass es el mejor servicio De videojuegos que ha habido nunca ¿Y este quién es? El Emblem de Torna ¿Por qué? ¿Lo que te ha habido nunca? ¿Cómo te ha habido nunca? ¿No? ¿Estás ¿No? 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 No lo sé todavía. Hice solo salvado a ti, después de todo. Oh, ¡qué magnánimo! Laura, no hay problema en hablar. Pues nada, ¡otra lucha! Hola Mithra, ¡cuánto tiempo! Es de Bugisoft. Claro que tendrá un bug, pero es soportable. Contra Adam. Está siendo muy fácil todo. Estamos en el principio del juego, pero está siendo muy fácil. ¡Ah! 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 ¿Qué diablos son estos dos? ¡Es solo un prío y una escena! ¿Dónde está esa fuerza? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, no necesitas que... ¡Tú! ¿Qué? ¿Se nos va a unir o qué? La waifu radioactiva tetona es peligrosa. Tiene mucho carácter, eso sí. La waifu radioactiva puede explotar. No, no, no. Este juego, el Xenoblade Chronicles 2, pensé que sería una completa cagada, pero en realidad me equivoqué. Está re buenísimo. A mí me encanta la saga. Me gusta mucho. Los chicos son los mejores. No he llorado este tiempo en tiempos. ¿Ah? Realmente, realmente me gusta a ustedes. Uh... ¡Master Adam! ¡Sir! ¡Milton! A la tía del báculo sí la recuerdo, de algún flashback del 2. ¡Master Adam! La historia y la waifu de esa ensa desnudo. Lo de la waifu de esa ensa desnudo, no sé a qué te refieres. Oh, vamos, Milton. He estado con él todo el tiempo. ¿Verdad crees que estos dos causarían algún golpe? He estado usando tu maldito artífice de nuevo, ¿no? ¿Maldito? Sí, claro. No hay nada que preocuparte, ¿verdad? ¿Milton? ¿Quién es esto? Ah, esto es Haze. Me ha rescatado de algunos monstruos malditos. Haze. Bueno, me gustaría dar mi gracias... ¡Haze! Oh, ¿entendie él con tú? Estoy desculpen por ti esperar, señora. Entendido. ¿Qué notas? Aquí vamos de nuevo. Lo bueno es que no juego en directo al Xenoblade normal, que no jugó. En aquel momento no podía, no tenía capturadora. Ahora me tiré como un año y medio hasta que me lo pasé. Y luego cuando conseguí los DLCs le estuve dando un montón de horas más. ¿Y por qué dices que es bueno que no lo hiciese? ¿Sabes qué otro juego es buenísimo? El Persona 5 Royale. Sí, sí, Juan. Me lo han traído estas navidades. Así que lo jugaré en cuanto me pase el Dragon Ball Z Fighters. Ya estoy en la saga de Buu, por cierto. Algunas Blades están re exageradas. Hostia, la coneja. ¿Te acuerdas de la coneja del 2? Eso sí que era una cosa exageradísima. Esa es una cosa exageradísima. Es increíble. Hay muchas cosas que quiero grabar de ti. Como ese truco de antes. Vamos a ver. El puto Dragon Ball deforme, dice, sí. El del asadito. Juan, el del asadito. Ese dice con Batrizar. ¿Ese Dragon Ball es el mismo que el anime? Bueno, la historia es más o menos la misma, sí. ¿Vas a sacar todos los finales, Aensa? ¿De cuál? ¿Del Persona 5? Pues lo intentaré, sí. Es que no sé cuántos finales tiene. Yo pensaba que tenía uno, pero si tiene más de uno lo intentaré sacar. Bueno, Asterix, por cierto, ya que te tengo aquí, aprovecho y te pregunto sobre el juego de Lucy. ¿Cuántos extras tiene? ¿Cuántos extras? Porque ya me he hecho los dos finales y me he hecho dos extras y me ha desbloqueado otro, pero sigo teniendo una línea de interrogantes en el menú. Pero se me queda una línea de interrogantes. No, no sé. Pero tú semejais supongo que? O. ¿Ah, ¿ya ahora es mi culpa? No, no estoy teniendo. Respecho esa parte de ti. ¿Qué pasa? Que la persona tiene 3 finales buenos y 20 malos. Hostia, pues sí que hay finales. Bueno, en el Fate Stay Night me saqué los 5 o 6 finales buenos y los 40 finales malos. Cuando hablan no está sincronizado con el audio. Eso es por culpa de mi capturadora. Tres buenos y 20 finales malos en Lucy. Anda y vete al pedo, Asterix. No hay posibilidad de que haya eso, si el juego es corto. ¿Cómo va a haber 3 finales buenos y 20 malos? Troll, que eres un troll. Es un poco toque verlos hablar. Es por culpa de mi capturadora. No consigo sincronizar bien el audio. O sea, que el personal 5 Royal tiene 2 finales. Gracias, Juan. Gracias. Torigoth, mira. A ver cómo, qué diferente estará del 2. Es muy peligroso. Es muy peligroso. De hecho. De acuerdo. No tiempo a perder. Nos vamos a ir allá. ¿Qué? Pero ¿qué es su misión? ¿No quieres ver tu madre? Claro, pero... Entonces vamos a ir. Malos no ha llegado a esa parte del mundo. Es como un lugar que hay que mirar. ¿Tienes esperarte que podríamos encontrarlo ahí? Exactamente. Eso es demasiado fácil. Vamos a la ciudad de Torregoth para encontrar Malos. Y tú vas a Torregoth para encontrar a tu madre. Todo el mundo ganó. Y una vez que haya encontrado a tu madre, ¿te uniré con vos? Esa es la idea general. Voy a enviar a mis personas para notificar a tus amigos mercenarios. Y quizás podamos encontrar un lugar para tu madre en la capital. Debería ser seguro ahí. ¿Es este comportamiento normal de princesa? Y serían mis últimos bits. Ya que me cerrarían el canal. Quizás merezca la pena. Primero los bits. Después el placer. Exactamente. Quiero ver tuis. Buena política. Bueno, no, no. Que capaces de dármelos. Es una broma, Steris. No pienso bailar desnudo. No pienso bailar, de hecho. No pienso bailar, de hecho. Y ese pequeño broma, también. Sí, es Bluefist. Ya no hay vuelta atrás, dice Asterix. No hay vuelta atrás porque tampoco hay vuelta adelante. Aquí no se ha llegado a ningún trato. Cumple el sueño de Asterix por Navidad. Una polla. No hay vuelta atrás. Tengo tiempo de cuidar de esto, ¿sabes? Voy a estar en contacto. ¡Ha! Es una cosa divertida. Nunca pensaba que me iba a dar a ese paragon. Pero lo que me lo tomé en el primer lugar. Sí, creo que Lora no considera a los Blades meras herramientas del piloto, sino compañeros de fatiga. ¿Es así? Exacto. Cuando hablaba de tener más compañía me refería a los tres. Me da igual que seis pilotos o Blades, lo que me hace feliz es que pasemos tiempo todos juntos. Chica, qué forma más rara de pensar tienes, la verdad. ¿Tú crees? Esto deberíamos partir ya hacia el puerto de Janshik. Si seguimos el camino llegaremos directamente. ¿Sansa, qué dices? Pues ahorita te los doy los 10.000. No, no me des nada, hasta ni se te ocurra. Ni uno, no me des ni uno. Necesitamos un tanga para hombre, dos tiritas y aceite corporal. Y así evitamos la censura, ¿no? Quiero ver tú ir. Y desde ahí podemos tomar el barco que zarpa regularmente hacia Gormon, ¿no es así? En ese caso coincido con Haith. No he oído que vayan a cancelar esa ruta, pero nunca se sabe. Mejor darse prisa. Bueno, lo voy a ir dejando, chicos. En cuanto pueda guardar, son la 1 y 35. Ha cambiado la formación. Es curioso, el Milton y el Mijail ese se quedan ahí colgados. Y... Ah, vale. Ah, o sea, la otra Blade se me equipa a mí. La hace esta. Bueno. Ya me meteré en el menú en otro momento. Como Haith se ha reincorporado al grupo, ya puedes hacer un cambio de Blade. Esta arte te permitirá elegir que Blade te acompañe a la batalla mientras exploras más de uno, bla bla bla. Para hacer cambio de pulso a la izquierda, si te encuentras en medio de una batalla tendrás que esperar un tiempo. Cambiar de Blade y reposicionar tus unidades te permitirá adaptarte a las siguientes situaciones, papá. Hombre, si le empiezan a pintar el cuerpo ya, con eso se clasifica como arte corporal y no es baneable. Eso es verdad. Eso es verdad. Me he topado en alguna red social con eso mismo, ¿no? Sobre todo mujeres. Mujeres que se pintaban el cuerpo, estaban completamente desnudas pero pintados y no les baneaban. Bueno, pues... Ya está, ¿no? Pues ya está grabado. Pues chicos, aquí vamos a dejar el directo, ¿vale? Que me tengo que acostar que, como siempre, mañana madrugo y tengo un sueño de pelotas. En fin, muchas gracias a todos los que habéis estado por el directo. Me alegra mucho de haberos vuelto a ver con Batrizar, Juan, chicos. Besa, Ensa, hazlo que podría salir mal. No, no, todo. Podría salir mal todo. Como mi poca reputación. Bueno, Asterix, tío, muchas gracias por haber estado durante todo el directo. Nos vemos en la próxima.